¡Suscríbete al canal! Y a la ventana a enamorarme, pasó un joven de traje blanco, sombrero al lado, mi enamorado, lo invité a entrar y a sentarse, escupió en el suelo. ¡Toma eso cochinón y ten más educación! ¡Viente a eso cochinón y ten más educación! ¡Suscríbete al canal! ¡Viente a eso cochinón y ten más educación! ¡Viente a eso cochinón y ten más educación! ¡Viente a eso cochinón y ten más educación! ¡Avientame un beso! ¡Un beso!